Fíjese usted, yo hoy cuando he llegado a casa me he encontrado con una carta del ayuntamiento de la localidad en la que resido en la cual me dicen que me duplican la tasa de la basura y me duplican la tasa de la basura porque esa tasa de la basura ha dejado de depender del propio municipio y ha pasado a depender del gobierno que piensa recaudar 3.000 millones de euros más de todos los españoles en concepto de tasa de basura. Con lo cual, fíjese don Jesús Ángel, la barbaridad tan grande y la barbaridad impositiva a la que estamos sometidos los españoles.